Hola, mi nombre es Vimari Santiago y esto es The Curl Podcast. Este podcast fue creado mayormente para aquellos que están interesados, que son aficionados en lo que es el cabello rizo, pero también y bien importante para aquellos que desean dedicarse o desean ser profesionales en el área del cabello rizado. En este podcast voy a estar compartiendo mi historia, también voy a estar compartiendo los mejores tips que tengo a través de estos años de práctica y también mi experiencia profesional. Bienvenido nuevamente a este primer episodio de The Curl Podcast. En este episodio voy a estar hablando más sobre lo que es mi historia, cómo empecé, qué estuve haciendo para llevarlos poco a poco, hasta lo que es el presente. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando o viendo el día de hoy, pues quizás ya me siguen desde hace un tiempo, han visto el progreso, pero quería dedicar el tiempo de poder darle como recapitular, verdad, lo que estuvo pasando durante todos estos años y cómo de un momento dado quizás decir un día, pues voy a ser estilista o a eso me voy a dedicar. Como hoy día, pues tengo mi propio salón y seguimos emprendiendo en un sueño. Ok. Primero que todo, quería dejarles saber que yo realmente cuando era muy pequeña o adolescente, venga, yo no tenía como que una idea clara de lo que yo quería hacer cuando, verdad, que me quería dedicar cuando fuera grande, pero sí me gustaba la belleza, me gustaba todas esas cosas, me gustaba mucho el arte y no fue como hasta los 14 años, 13, 14 años, cuando estaba en la escuela intermedia, yo tomé una prueba de interés vocacional, no sé si alguno de ustedes lo ha tomado en algún momento en la escuela, y en esa búsqueda de tal vez qué yo podría hacer, verdad, qué estudiar o a qué dedicarme, por ahí fue entonces que se asomó lo que fue la belleza. Cuando yo era pequeña sí me gustaba mucho el tema de dar clase y ser maestra, pero en ese momento dado, con unos 14 años aproximadamente, yo decidí que quería ser estilista, que quería ser peluquera. Por ahí fue que empezó todo. Primero estudié cosmetología en la escuela vocacional Miguel Such en Río Piedra, eso duró grado 10, grado 11 y 12, o sea, lo que comprende superior. Y a eso como en grado 12 más o menos fue que yo dije como que, oye, esto de enseñar cosmetología como que me parece bien. Me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, mis compañeras de clase a veces, quizás yo terminaba más rápido, o hacía cualquier cosa, y a veces me preguntaba, mira cómo yo hago esto, cómo hago aquello, y me gustaba ayudarle. Y cuando yo vi todo eso y dije, bueno, sería una buena idea tal vez enseñar en el futuro, esto que me apasiona. Y en ese momento, y tal vez con unos 16 o 17 años más o menos, fue que entonces yo decidí lo que, emprender a ser maestra de cosmetología. Cuando uno quiere ser maestro de cosmetología, pues ya hay, por lo menos aquí en nuestro país, en Puerto Rico, si requiere un grado de bachillerato, se estudia en la universidad, o sea, se estudia lo que es el bachillerato en educación ocupacional. Y eso sí, es un bachillerato con todas las de la ley y todo, se estudia en la universidad. Y sí, empecé a estudiar eso. Yo, venga, póngale que desde los 14 años, más o menos, hasta ya, yo me vine a graduar creo que como a los 26, y por ahí más o menos, desde los 14 como hasta los 26 años, eso es lo que yo estuve haciendo. Yo estuve estudiando cosmetología, luego estudié barbería en la Modern Hairstyling Institute, cosmetología avanzada en esa misma institución, y luego entonces fui a la universidad. Cuando yo termino la universidad, ya después de tantos años, porque sí me tomó un buen tiempo terminarla, dado por otras cosas que realmente no vienen al caso, vengo a entonces entrar en lo que es la práctica docente. Básicamente ahí tú vas a una escuela, en este caso vocacional, y entonces haces toda la función de un maestro. Tú tienes que ir allí, dar las clases, tienes que evaluar, tienes que dar exámenes, tienes que enseñar un oficio. En mi caso, yo estaba enseñando el oficio de cosmetología. Y la cuestión es que precisamente en el momento en el que yo estaba ya entrando en todo ese mover de dar la clase, de esto, que me voy a graduar, que ya pronto voy a empezar a trabajar tal vez en lo que me había preparado por, qué sé yo, 10 años tal vez de mi vida, ahí vino el huracán María. Y entonces hay muchas cosas que temblaron, que tambalearon. Quienes son de aquí de la isla sabrán, la isla estaba sin luz, muchos perdimos trabajo. Yo perdí el trabajo que tenía en ese momento. Mi esposo, que en ese momento era mi novio, también perdió el trabajo. Y ahí sí donde a mí me urgía, era urgencia poder conseguir trabajo. Y si lo podía conseguir, en lo que estudié, pues mucho mejor. Entonces ahí sí empezó una búsqueda bastante difícil para dedicarme a lo que es ser maestra de cosmetología. Tuve la oportunidad de terminar mi práctica docente con todos los retos habidos y por haber, porque obviamente dar clases en una escuela pública en Puerto Rico sin luz y sin nada, y más aún de estilismo. No solamente dar clases, sino de estilismo y sin energía eléctrica y nada, pues sí, fueron retos, pero gracias a Dios lo pudimos hacer. Cuando yo salgo, termino mi práctica docente, pues ahí entonces empieza esa búsqueda que les había mencionado de trabajo. Lo conseguí, pero obviamente las cosas a veces no son tan fáciles como una espera. Y sí di clases, logré un trabajo en una institución privada aquí en Puerto Rico, o una escuela, un instituto aquí en Puerto Rico. Y yo dije, yo llegué, ya llegué, ya está en mi momento, ya yo estoy dentro de la industria, y ya. Y no fue así, porque realmente había muchas cosas. La educación, tanto privada como pública, en nuestro país sí tiene sus retos, y más cuando es privada, tiene otras cositas por ahí que sí, ¿verdad? O sea, como te explico, la educación privada en Puerto Rico, pues sí, es un negocio básicamente. Y todo va a ser bien pro estudiante, pero no necesariamente es la misma historia para los profesores. Fue un tiempo bien difícil, estuve trabajando en dos instituciones al mismo tiempo. Yo literalmente daba clases como desde las 10 de la mañana, me tomaba un break, volvía a dar clases de 5 a 9 de la noche, y así duré dos meses nada más, porque ya yo no podía más con eso. Y yo dije, mira, yo me acabo de comprometer, me voy a casar, necesito, ¿verdad? Un ingreso, necesito poder saber que estoy aportando a mi casa, y necesito trabajar, necesito generar dinero. Y entonces ahí yo dije, bueno, como entrar a lo que es el sistema público tiene sus complicaciones y sus cuestiones, y el sistema privado tampoco me estaba dando resultados, yo dije, bueno, yo soy cosmetóloga, yo soy estilista, tengo mi licencia, ¿ok? Pues yo me voy a ir al salón de belleza. Y quizás algunos de ustedes que me puedan estar viendo o escuchando sean estilistas, saben los retos de tú empezar en la industria sin experiencia básicamente, sin clientela y nada, y pues por ahí entonces empecé yo. Tuve la oportunidad de estar en un salón de belleza, un pequeño salón de belleza en Santurce. De ahí no estuve mucho tiempo, pero entonces ahí sí pude, más adelante, quizás unos tres meses más adelante, estuve en un muy buen salón, donde ahí sí yo aprendí muchas cosas. El dueño del salón en ese momento dado me enseñó muchas, muchas cosas de color, de corte, bueno, en fin, para mí fue una muy buena experiencia. Empecé a crear mi propia clientela y todo. Me casé y entonces pues llega el momento donde ya pasa el rush de la boda, pues ya está entrando algo de dinero, pero yo sentía como que algo todavía no se había completado. Ya yo tenía mi trabajo, estaban bastante estables, mi esposo tenía su trabajo, las cosas estaban saliendo bien, pero yo sentía que algo faltaba. Y ahí empezó esa búsqueda porque cuando tú sientes que no has llegado al lugar donde tal vez tú te imaginaste o que tú creíste que pudiste haber llegado, pues realmente se crea como una insatisfacción. Y entonces ahí pues yo empiezo a ver qué yo voy a hacer, ok, ya estoy detrás de la silla, ya estoy en un salón, pues estoy empezando a ser mi clientela, pero tiene que haber algo más en esto, tiene que haber algo más. Y recuerdo que para ese tiempo a mí me gustaba mucho el maquillaje, me encantaba la cuestión de las bodas y los quinceañeros y los promis y todo eso. Y me acuerdo una vez que mi esposo se sentó conmigo y me dijo, mira, pero ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Y llamó tu atención esos momentos donde tú necesitas el confrontado, tú necesitas que alguien como que te despierte, alguien que te haga las preguntas claves para que tú puedas razonar y tú puedas entrar en este proceso de decidir qué tú quieres hacer. Y que no sean las cosas por azar, que no pasen las cosas porque sí, sino que empieces a planificar y a moverte. Y mi esposo me hizo esa pregunta y me dijo, ¿qué tú quieres hacer? Porque tú estás maquillando, tú estás peinando, tú estás haciendo esto. Y lo otro, ¿pero qué tú quieres hacer? Y ahí yo le dije, yo tengo el plan. Y ahí yo tengo el plan perfecto. Mira, y le conté, mira, yo quiero ser maquillista porque los maquillistas pues casi siempre trabajan en actividades y bodas y quinceañeros y promis, yo no sé qué, y todas esas actividades que hay siempre son en fin de semana. Y yo le trae el plan y yo le dije, mira, esto es sencillo. Yo de lunes a jueves, yo voy a coordinar citas, voy a coordinar esto, voy a hacer lo otro, llenar el contrato. Viernes, sábado y domingo me voy a dedicar a peinar a mis novias, a peinar a mis promos, a peinar a las quinceañeras, yo no sé qué. Eso es lo que yo voy a hacer. Y realmente en la industria del maquillaje hay buen dinero, se mueve, es buen dinero. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Y en ese momento dado de mi vida, yo estuve trabajando en el salón de belleza y también trabajando por fuera en lo que era maquillaje y peinado. Yo me acuerdo que en ese momento era tanta las ganas de hacer y de progresar que cuando yo estaba sin hacer nada en el salón, porque eso pasa bien a menudo para las personas que están empezando en estilismo, que hay días donde tú no vas a tener clientes. Hay días en los que simplemente son días flojos y vas a tener que aprovechar los días, como dice, los días más movidos, los fines de semana, para recuperar la semana. ¿Qué yo hacía en esos momentos flojos? Yo citaba a algunas chicas, a veces yo las veía por Instagram, muchachas y eso, que me seguían, y yo les escribía, mira, yo soy maquillista, me gustaría ver si tú puedes venir al salón donde yo trabajo, te quiero maquillar, quiero grabar, te quiero hacer algo. Y en ese momento empecé a invertir, empecé a invertir en materiales, cámaras o el teléfono, un trípode, un ring light, lo que sea, una balita, lo que fuera necesario para crear contenido para las redes. Reconocía la importancia de las redes. Y en mis momentos libres, mientras quizás unos compañeros estaban mirando el teléfono, yo estaba maquillando una modelo, grabándome con un ring light, con el teléfono, con una cámara o con lo que fuese, y creando contenido para las redes. Así estuvo un año. Y puedo testificar que durante ese año, básicamente en mis finanzas, yo igualé lo que hice en el salón con lo que hice afuera del salón, con los maquillajes. Ese fue un buen año. Pero yo les prometo que aún con todo y eso, yo seguía sintiendo como que algo no encajaba todavía, que yo no había llegado. Y ahí fue donde me di cuenta de algo bien curioso. Me di cuenta de que, por lo menos en las redes, porque hasta eso yo me compré hasta un curso para aprender a manejar Instagram y para crear mi marca personal y todo ese tipo de cosas. Y no solamente con el curso, también con el consejo de amistades que sabían, ¿verdad? Saben de lo que es manejo de redes y contenido. Pues yo estaba todo el tiempo empapándome. Quizás no tenía clientes, pero estaba todo el tiempo estudiando, todo el tiempo buscando información y qué hacer. Y en ese momento yo me di cuenta de algo bien curioso. Yo invertía tiempo. Invertía tiempo en la modelo y en hacer y esto. Pero los mejores posts o los que más likes tenían, más interacción tenían, eran los que yo salía pues arreglándome el cabello. Ya para ese tiempo yo tenía riso y todo. Y esos eran los que más, ¿verdad? Engagement tenían. Y me estuvo bien curioso. Y en ese momento yo empecé como que un, como estudiar mi engagement con las personas y las personas que me estaban siguiendo. Recuerdo que en ese momento me empecé a tomar muchas fotos, era más contenido que saliera yo y todo eso. Y la gente le gustaba mi pelo. La gente le gustaba mi cabello. Y yo les prometo, yo les prometo de verdad que durante todo ese tiempo que yo les he estado mencionando, yo tuve mi cabello rizo en high school, lo dañé. Eso es otro tema que hablaremos en otro podcast. Pero lo volví a tener riso. Y durante todo este tiempo yo tuve mi cabello rizo. Y a mí se los prometo que a mí no me pasó por la mente dedicarme a cabello rizo. Se los prometo. Porque yo estaba en lo del maquillaje y belleza y yo no sé qué. Pero yo no pensaba eso. No era parte de mis planes. En enero de ese año, ya el 2020, famoso 2020, ahí fue donde yo estaba en la tarea esta de ver, cóntrame. La gente me está siguiendo más por mi cabello que por el maquillaje. Y yo dije, bueno, pues vamos a intentar. Y empecé a hacer más contenido en esa área. Y ahí fue un momento bien importante en todo lo que es mi trayectoria. Pasó algo que quizás muchas personas les gustaría que les pasara. No mucha gente les ocurre, pero pues tuve la bendición. Y es que una marca de cabello rizo que hace productos para cabello rizo me contacta para hacer unas colaboraciones. Y en ese momento dado, sí, era trabajo. Básicamente era trabajo, estaban buscando estilistas que pudieran dar recomendaciones en base a sus productos, pero recomendaciones, ¿verdad? Para los diferentes tipos de cabello. El detalle es que yo dije, bueno, ¿por qué no? Si ya qué, pues quizás no tengo tanta clientela, tengo un tiempo disponible, lo puedo hacer, pues vamos a hacerlo. Y yo no sabía que yo estaba a la puerta, en ese momento no sabía que estaba a la puerta de lo que hoy día yo estoy haciendo. Y así mismo, pues fui a esa reunión, me orientaron, me dijeron, mira, queremos hacer esto, yo no sé qué. Y yo dije, pues dale, vamos a hacerlo. El detalle es que yo dije, vamos a hacerlo, pero yo no tenía ni idea ni siquiera de la marca. O sea, yo las había visto por ahí, que si en Walgreens o en Walmart o en las tiendas, pero yo no tenía ni siquiera idea de cómo funcionaba la marca ni nada. Y aparte de mi pelo rizo, yo no trabajaba otros cabellos rizos. Yo tenía tal vez unas tres clientitas de cabellos rizos y más nada. Y recuerdo que en ese momento dije, bueno, vamos a hacer lo que haya que hacer. Y empezamos el proyecto. Fue una gira muy bonita. Fue con la marca Carol's Daughter. Fue una gira donde estuvimos en diferentes Walmarts de Puerto Rico. Y allí, pues con un bus, ¿verdad? Y otra persona que era la que estaba promoviendo el producto. Esa gira se anunció por internet, por Facebook, por Instagram, por varias redes. Se anunció también en periódicos en Puerto Rico. Y resulta que el nombre de Vimari Santiago estaba en un periódico que sabe de cabello rizo y que te puede dar una buena recomendación. Y yo no sabía absolutamente nada de la marca y quizás profesión como tal de cabello rizo. Porque, como les dije, yo no me había pasado por la mente dedicarme a eso. Pero algo sí yo soy buena y es estudiando. ¿Qué yo hice? Cuando yo dije, sí, vamos a hacerlo. Claro que sí. Dame todos los Walmarts que tú quieras. Yo no tengo problema. Ahí automáticamente yo empecé a buscar, dame todo el chart, dame el PowerPoint, porque yo tengo que aprenderme esta marca. Quiero saber. Ahí me dieron productos. Yo los probé todos. Y yo hice, yo tenía que llegar ready. El día que yo me parara, que yo me iba a parar, frente a esas personas disque a decirle, mira, si esto te conviene para tu cabello, yo tenía que estar segura de que yo estaba diciendo lo que era. Y pues así mismo fue. Y empezamos una gira. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó a sonar. Empezó a correr el nombre. Empezó a salir por ahí. Y empezaron los mensajes en Instagram a llegar. Mira, este, ¿qué yo puedo usar para mi cabello? Mira, que yo no sé qué, que me pasa esto, que me pasa aquello. Y yo de la manga, pero se las tenía que contestar porque se las tenía que contestar. Obviamente yo tampoco, o sea, yo era cuidadosa. No era como que yo les fuera a decir algo que les fuera a perjudicar, porque me dediqué a estudiar la marca. Pero dentro de lo que yo sabía en ese momento, yo lo compartí. Al final de todo esto, eso empezó a ocurrir. Y me acuerdo que en marzo 15 de ese año, que fue un sábado, yo me encontraba en un Walgreens acá en el área de San Juan. Se anuncia que íbamos para el lockdown, que íbamos para cuarentena por causa del COVID. Y en ese momento, no sé cuántos de ustedes también habrán estado como yo. Yo estaba bien perdida, yo no sabía qué era el COVID, yo no sé qué estaba pasando. Yo estaba ahí en un bus ofreciendo los productos de Carol's Dolly, la gente me estaba preguntando dónde estaba el alcohol, dónde estaba el hand sanitizer. Y yo, mira, en verdad, yo no sé de eso porque no estaba aquí, pero mira, aquí está Carol's Dolly, porque mira, tengo que tener el cabello rizo. Fue gracioso, pero fue también bastante raro. Y al final del día, ¿qué pasó? Cuando vi movimiento, vi que algo estaba ocurriendo, como que estaba sirviendo para algo, pues nos encierran en nuestras casas. Y aquí realmente quiero hacer rápido un paréntesis. Y es que yo estoy segura, yo estoy segura, segura, de que muchos de ustedes que puedan estar ahí escuchando o viendo, han sentido en sus vidas que no arrancan. Como que siguen tratando, siguen haciendo cosas, y como que nada funciona realmente. No sientes, como yo diría, que no han dado el palo, como que no han pegado algo. Y la realidad es de que si yo me hubiese encerrado y me hubiese quedado en la mentalidad de que no, yo estudié cosmetología, yo estudié para ser maestra, yo tengo un bachillerato en educación ocupacional, que lo que yo tengo que hacer es dar clases, yo tengo que dar clases tal vez en la mejor institución de Puerto Rico o algo así, o tener, mira, yo pude haberme encerrado en esa mentalidad. Pero llega un punto en que tú necesitas crecer, tú necesitas salir de donde estás. Y la realidad es la invitación es a que, independientemente de lo que tú hayas estudiado, lo que tú pensaste que iba a pasar con tu vida, que seas flexible, que seas flexible a las oportunidades, que seas flexible a lo que Dios pone delante de ti, porque tú no sabes qué puerta es la que te va a llevar a lo que tú quieres. Yo estoy segura que todos ustedes podrían decir, sí, yo quiero ser exitoso. Pero nadie dijo que vas a ser exitoso en una cosa en particular. Éxito, tú lo puedes encontrar en montones de cosas. A muchas cosas tú te podrías dedicar en esta vida y encontrar éxito. Pero si te encierras en lo que tú pensaste que debía ser tu vida, ahí entonces te empiezas a amargar, empiezan a venir pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, que realmente no te ayudan en nada. Y yo aprendí en ese tiempo de que yo puedo planificar montones de cosas para mi vida, pero si Dios y la vida me tienen algo diferente, yo lo abrazo. Porque al final del día, qué sé yo, qué va a pasar con mi vida. Qué sé yo, qué va a ocurrir de aquí a unos años. Pero algo que siempre me trajo mucho aliento fue de que yo voy a hacer lo que tomé a hacer ahora. Porque mi fe es que en el futuro yo pueda mirar atrás y decir, en el momento que debía hacer algo, lo hice. Ese fue el paréntesis. Entonces, para irles contando, porque ya aquí vamos entrando a la parte bien chévere, que ya me acerca más a lo que hoy día, ¿verdad? Lo que soy y lo que me desempeño. Cuando nos ponen en lockdown, que nos encierran en nuestras casas. Yo dije, bueno, al principio eran dos semanas. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Dos semanas, sí, yo no sé qué. Y después dos semanas más. Y dos semanas más se convirtieron en tres meses. Y yo no sé si ustedes conocen la industria de belleza, pero los estilistas, si no trabajan, no cobran. ¿OK? No hay tal cosa como trabajar remoto si tú eres estilista. No hay tal cosa. Si tú no trabajas, no cobras. Sin embargo, en este tiempo yo tenía mucha paz. Yo sabía que algo estaba pasando y que, nada, íbamos a estar cubiertos. Y esa siempre fue mi fe. ¿Y qué yo hice en ese momento? Yo me estaba quejando de que yo no tenía mucho tiempo para hacer contenido, que, pues, la vida de casada, de adulta, y yo no sé qué, y todo, trabajar. Más, también crear contenido y hacer toda cosa. Era complicado. Pues, bueno, estábamos ahora en las casas encerrados, sin nada que hacer, con cámaras, internet y todo el tiempo del mundo. Así que, ¿qué yo empecé a hacer? Empecé a crear contenido. Por todo lo sucedido con lo de la gira que les había mencionado de Carol's Daughter, tenía montones de mensajes todo el tiempo en Instagram. Personas preguntando, mira, ¿qué puedo hacer con mi cabello? Mira, ¿qué puedo hacer con esto? Mira que nada me resulta. Pues, yo empecé a hacer videos, videos cortos. Yo no sé si el más largo tal vez fue de unos 10 minutos. Videos cortos de temas específicos. Porque como yo, en eso sí, yo soy bien estofona, yo rápido, todas esas preguntas que me hacían, yo como que las copiaba, las agrupaba. Bueno, todas estas tienen que ver con este tema, todas estas tienen que ver con otro. Y de ahí, de todas esas preguntas que me hacían, yo hice alrededor, creo que alrededor de cuatro series de videos que cada uno tenía cinco y seis adentro. O sea, eran como cuatro series de videos con varios videos adentro. Y de cada uno de cinco a casi 10 minutos. Y creé mucho contenido. Y yo me organicé. Y yo vine todas las semanas. Yo publicaba un video. Y las personas empezaron a llegar. Y los seguidores empezaron a aumentar. Y seguían pasando las semanas. Y aunque tal vez yo no estaba trabajando en el salón, seguía trabajando desde mi casa con lo que tenía en la mano. Y yo siempre declaraba en ese momento de que, pues, yo no iba a salir igual de mi casa que como cuando empecé o cuando entramos en cuarentena. Cuando empezaron a decir, a murmurar, mira, ya pronto van a abrir los comercios. Mira, ya pronto va a pasar esto. Vamos a empezar a trabajar. Yo rápido dije, bueno, algo hay que hacer. Porque entre las preguntas de, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con mi cabello? También había mensajes de que, oye, cuando abran otra vez los salones, me gustaría sacar una cita contigo. Y eso era cada rato una persona. Diciéndome lo mismo y lo mismo. Ustedes pueden creer que en ese año, o sea, 2020, se anunció que el 26 de mayo iban a abrir los comercios, las barberías y los salones y todas esas cosas. Yo anuncié, ok, mi gente, ya dijeron en las noticias que se va, vamos a empezar a trabajar y todo eso voy a hacer una lista de espera para cuando digan exactamente la fecha y todas las instrucciones, pues yo empezar a llamarlas para hacer cita. Ese día, o en esos días, yo logré una lista de espera de 80 personas que querían atenderse conmigo. 80 personas. Y yo creo que toda mi clientela anterior, del salón anterior, no llegaba tal vez ni a la mitad de eso. Pero 80 personas estaban interesadas en que yo les trabajara el cabello. ¿Habían visto mis trabajos? Por supuesto que no. Porque yo no trabajaba cabello rizo. ¿Habían visto algo así bien sensacional y bien chévere para confiar sus cabellos en mí? Por supuesto que no. Pero en que ellos confiaban en la información que yo les había dado durante toda la cuarentena. Compartir lo que sé, estoy segura que eso fue clave dentro de mi desarrollo, dentro de mi historia. Porque mientras muchas personas no necesariamente comparten, quizás solamente los resultados y los resultados, y eso está bueno, eso es necesario. Pero en mi historia, en mi experiencia, compartir conocimiento ha sido la clave. Porque el día que se sentó, el 26 de mayo, cuando la primera persona que se sentó en mi silla venía de Ponce, de Ponce, Puerto Rico. Y yo estando ese momento en Guaynabo, yo dije, de Ponce. Más vale que este corte salga bien, más vale que este styling salga bien. Yo no sé qué yo voy a hacer, pero algo tiene que ocurrir. Y así, muy tranquilamente, porque era demasiada la gente y yo estaba un poco asustada, yo empecé trabajando cuatro personas al día. Pero el 26 de mayo yo empecé con dos semanas llenas, a jet, ok, hacia adelante. Y los sábados estaban hasta dos meses. Ustedes saben que los sábados mayormente son días que se llenan mayormente en las peluquerías. Entonces, mi primer día de trabajo como peluquera de cabello rizo, yo empecé con dos semanas llenas y los sábados a dos meses. Y así mismo empezó el trabajo, el verdadero trabajo. Porque yo les digo una cosa, yo no tenía educación como tal en cabello rizo, yo no tenía. Yo tenía mi educación en cosmetología y me sabía todo. Y yo lo que hice fue trasladar todo lo que yo sabía, pues a lo que es textura y todo eso. Pero educación como que formal, una certificación formal en cabello rizo yo no tenía. Pero sí tenía muchas ganas de echar para adelante y de progresar y de hacer lo que fuera necesario. Y así empecé. Y recuerdo que como al mes, como al mes de haber empezado a trabajar, ya no eran cuatro clientas al día, ya eran seis clientas al día. Y yo me estaba volviendo loca, literalmente. Porque yo era la que peinaba, la que cortaba, la que atendía a la clienta en todo, la que le tenía que cobrar, la que tenía que limpiar y la que tenía que preparar, hacerle la cita de seguimiento para entonces volver a coger otra clienta y hacer lo mismo todo el tiempo. Y el día que yo atendí siete personas en un día, mi esposo por alguna razón ese día fue el que me fue a buscar, yo no estaba en mi vehículo. Y yo me senté al lado de él y estaba literalmente en coma porque me quedé como que así. Y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, yo no puedo, son siete personas al día, eso es demasiado. Él me dijo, perfecto, es momento de conseguirte un asistente. Y yo, ¿qué? ¿Un asistente? ¿Y de dónde voy a sacar un asistente en plena pandemia para mañana? O sea, ¿un asistente para el martes que viene? Y ahí fue donde tuve a mi primer asistente. Y ya antes de terminar este podcast que yo sé que está bien largo y quienes me conocen saben que yo para hablar no tengo ningún problema, quiero que sepan que pueden, ¿verdad? Seguir en las redes sociales, mayormente en Instagram, que es donde más yo me desempeño, en Vimari Santiago PR, y también pueden seguir la página del salón que es Curl Boss PR, Curl de Rizo y Boss de Jefe PR, Curl Boss PR. Y ahí pueden seguirnos, ver lo que estamos haciendo. En mi página personal, comparto más cosas sobre mí, sobre mi cabello y demás. También vamos a estar compartiendo partes de este podcast y en lo que es la página del salón, ahí sí compartimos pues todo lo que tiene que ver con el salón, los modelos, los clientes, productos y todo eso. Si te gustaría comunicarte con el salón, hacer una cita, información, adquirir productos, puedes no solamente escribirnos a la página en Instagram, pero también puedes comunicarte con nosotros al 787-640-8800. Recuerda que ese número es del salón, así que por favor trata de comunicarte entre los horarios laborables que son martes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Les repito otra vez el numerito por si acaso, el 787-640-8800. Y nada, ya para darte el final de este súper largo podcast, les dije que ya había alcanzado a tener un asistente. ¿Qué yo iba a hacer con ese asistente? No sé, pero en el próximo capítulo, en el próximo episodio de este podcast, te voy a contar cómo me votaron de tres salones de belleza. Y nada, hasta aquí. Si quieren saber esa historia, tienen que ir al próximo episodio que va a salir la próxima semana. Y nada, espero que les guste y que puedan entonces tal vez interactuar conmigo a través de las redes. Nos vemos y que pasen lindas tal de noche a mañana en cualquier momento que hayas escuchado este podcast.